Domingo no está con nosotros, nosotros tampoco estamos al aire, pero vuelve Montelombo. Hola, bomboncito lindo. ¡Eco ya linda! Sí, sí, aquí volvimos. Hola, Pipo. Volvimos, amigos. Pero el fin de semana yo vengo acá también. ¿Ah, sí? Sí, señor. Y vengo acá y practico el personaje, entro en personaje. ¡Ay, Mont! Hago la meditación, hago el baile del... ¿De Cés y Ceré? De Cés y Ceré. Y hoy trajo los mandalas. Estoy juvenil. ¿Trabajamos los mandalas? Estoy totalmente juvenil con mis mandalas, con este color turquesa, porque lo es así. Es una camisa de una marca muy importante, Francia. Y bueno, y así vengo yo. ¡Qué lindo! A saludarlos a todos. Tiene cara de que durmió bien. No, no, señor. No dormí bien porque todavía el carnaval, como terminó muy temprano porque no hubo lluvia, los bochos que organizan... De Momo, los bochares de Momo. Los bochos de Momo lo estiran para que quede bien largo como siempre, para que a los últimos se te caigan las... Bueno, esto es una queja por lo que... No, no es una queja, pero hay que recaudar. Mont, tengo que mandarle un piso grande a su amigo Marcel por C1080, que ganó... El amigo Marcel ganó el primer premio con C1080 otra vez. ¡Increíble! ¡No puedo creer! ¡Muy bien! Y ganó el segundo premio con la Murga de la Gran Muñeca. Así que también. ¿Eh? ¿Cómo la ves? La Gran Muñeca. Qué lindo salir segundo es más precioso. Bueno, Mont. Bueno, pero a ver, a ver. A ver. Siempre estuvo en la definición cada vez que sale. O sea, primero o segundo. Siempre. Pero usted sabe muy bien, Coco, más que yo, que a los carnavaleros no les gusta salir segundo. No. Por lo menos tercero, cuarto, quinto, está mejor. A no ser que el resilient pidiese y diga, pa, llega el segundo premio. Claro. Bueno, ¿por qué ganaste un par de veces el segundo? Perdón. Es una cuestión carnavalera, yo que sé, cabeza podrida que tenemos. Pero, bueno, felicitaciones a todos los conjuntos que ganaron, a los que estuvieron, a los que están todavía arriba del escenario. Un tremendo carnaval. Seguimos disfrutando y tenemos también algún tablado. El fin de semana va a haber tablado. Y bueno, y después, sí, a descansar. Europa. ¡Ay, Europa! No sé todavía qué parte, pero... ¿Cuál destino ya está? Sí, Jamaica, capaz, o el resto del cerro. O el resto del cerro. Lo que pasa de tener avión privado, lo que le permite es... Bueno, vamos, arrancamos para Europa. Lo vendí el avión. ¿Ah, lo vendió? ¿Pero necesitaba plata o por qué? Lo que pasa es que ya tenía más de 200.000 kilómetros y me traía... Estaba poniendo aceite. Estaba poniendo aceite, como que manchaba a los pájaros. O le caía a la gente. ¿Y se empieza a comprar otro? Sí, pero estoy bien, no tengo apuro. Yo ya no lo usaba casi. ¿Ah, no? No, no lo usaba. ¿No estaba viajando mucho? Eh, no, viajó a veces por... 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 Omnibudelín. Lo traicionó su... Bueno, Nacional, lo más, señores. ¡Ven ahí! Bueno, prendió los motores, prendió los motores. ¿Eh? Vamos arriba. 3 a 1 le ganó a Racing, al cuadro en mi barrio. ¿Eh? Alcanzó para lograr el triunfo valioso. Así que, bueno, respira, Selinsky. Respira, Selinsky. Selinsky, tranquilo, estaba Damián y así, y... Ya no hizo. Hacía así, Damián. Porque es el encargado de echar en todos los cuadros. Y creo que entró al canal a trabajar, así que... ¡No! Teléfono. Aviso, teléfono. No. A ver aquellos que llegan tarde. No atiendan los teléfonos. Lo dije, no, pero... Este, bueno... Lo veo con problemas. Problemas de todo tipo, dígame qué tipo de problemas que me... El lente viene rebelde, ¿eh? El lente rebelde. El lente está rebelde. El lente, lamentablemente, bueno, esto va a llevar la tramitación normal aquí. Que, bueno, pasa por distintas ventanillas, vas al segundo piso, bajas, hablas con este, hablas con el otro. A ver si hay una óptica. Y después sigue así. No, pero Estela le manda, ¿eh? Ah, sí. Estela apenas dije, me mandó. Saludos. No, ni eso. Se metió abajo un... Que no me vean, dijo. Bueno, Mujica, sobre el IRPF. Salió a hablar. Habló sobre el IRPF. Monté, contextualice, porque se espera que el próximo 2 de marzo el presidente en el Parlamento anuncie la rebaja del IRPF y el IAS. Bien, eso me alegra. Que bajen las cosas. Bueno, pero... ¿Qué dijo Mujica? ¿Está de acuerdo? ¿Le parece bien? Que le parece bien, pero que me parece tacaño que la calle no se acuerde de los salarios sumergidos. Como el caso tuyo. Dijo de los que ganan 15.000, 20.000 pesos. Sí, estamos todos rodeados de compañeros que lo hacen. Por eso tenemos que trabajar por ellos. Porque un cholo... Un cholo que empezó en 1943. No, pero cholo... Cholo tiene sueldos de otra época dorada. Por eso, le pagan el sueldo de 1943 todavía el cholo. Se va con 5 o 6.000 pesos. En nuevos pesos, ¿de acuerdo? En nuevos pesos. Mil, además no eran 10, eran mil pesos, ¿no? Sí, mil nuevos pesos eran 100 o algo así, no era nada. Tal cual. Bueno, así que le dijo que era tacaño y que las personas que ganan menos de 20.000... Para el expresidente habría que rebajar el IVA a la gente que gana muy poco. Y después se arrepintió también porque dijo... No, no, me entendieron mal con lo de tacaño. Yo no le dije tacaño. Lo que pasa es que lo dije rápido. Yo dije... Yo dije... Rata es caño. Y suena parecido. Era peor el cosa. Está, pero cuando tuvo también Mujica, ¿te acuerdas que podía haber bajado el impuesto al valor agregado? Y no lo hizo. Esa se la metió al otro lado y ¡pim, pam! Los misiles. Igual a usted no le afecta nada eso, ¿no, Montez? Usted por todos nosotros. Y le afecta también. Le afecta por todos nosotros. Claro. Por todos ustedes. Usted tiene un corazón grande. ¿Tiene corazón? ¿Solidario? ¿No tienes corazón, corazón, corazón de piedra? Era eso. ¿Quién cantaba eso? Eso lo cantaba Aldo Martínez en Sonora Palacios. Aldo Martínez. A veces tenés un tema y decís... Por eso lo escuché. ¿Por qué no sé esa canción? ¿De quién? Además vos decís, ¿de qué año era? Se llama Barrio. De los años 70. Y lo cantaba Aldo. Pero Aldo estaba en todas las épocas. En todas las épocas. Aldo. Si no es en el carnaval, es en la música. Un fenómeno. Claro. En todos los rubros. Le dio el pase a Guilla en el 50. Creo que fue a la luna con los otros dos. Con los otros tres. Lo que pasa es que no salía Aldo. Claro. Bueno. Ya... Ya compraron los útiles escolares. ¡Ay, Dios colorado! Sí, ni me diga. Caribe con K hablando de música tropical. Caribe con K. Pero hay algunos que suben algunos artículos y otros que bajan también. Sí, algunos no pagan, ¿no? Ojo. Y después está... A mí no me hace problema esto porque yo pido acá en almacén. Cuando vienen los chiquilines, le pido, dame marcadores. ¿Qué precisás? No, para marcar Montelongo. No, se lo lleva, Montelongo. Me dice, pero compás para qué querés. No, digo, pues yo a veces hago... Claro, para redondear las noticias. Redondear las noticias. Pido reglas, pido todo. Antes que venga, gratis. Algo más lindo que aprontar los útiles. Claro. Todos me evito para ir a la escuela. Al más sentido, era gratis. ¿Es igual el compás con el lapicito puesto? Ahí le ajustabas, sí. Yo no tenía nada. Yo perdía todo el primer día. ¿Recuerda? Mi madre me resucitaba. Imaginá que Montelongo no sabía ni dónde era la escuela. Lo estaban llevando. Ya no existe más. ¿Se acuerda de la cartera de cuero aquella que teníamos? ¡Uy! ¡Me voy a aclarar! ¿Qué recuerdo? La carterita de cuero. El portafogo. Porque además tenía una particularidad. Era tan bueno eso. Que pasaba de generación en generación en generación en generación en generación. Esas duraban. Sí, es verdad. Bueno, pero es verdad que antes uno heredaba cosas de los hermanos. Los hermanos, la ropa. No, pero esas duraban. Lo que pasa es que eso era cuero de verdad. Era, sí, de verdad. Ustedes sabían la forma de romperlos. Ya cuando estabas aburrido, en sexto tenías la misma valija. Querías romperlo a ver si le daban otra. Antes se heredaban hasta las túnicas. Todo. Obvio. Hoy en día las calidades se han cambiado tanto que... Con suerte te duraban. Más, con una... Cambiabas la moña, no sé, a los tres años y te daba como que la túnica era nueva. Sí, primero te daban la túnica que te quedaba hasta acá y los brazos. Y después cuando llegaba al sexto te quedaba que... No, está bien para el verano te decía tu madre, pero mamá me llega a cala. Mangala. El chulo, ¿cómo dijiste que la...? Ah, porque está bueno el sistema, porque el portafolio debe ser eterno. Entonces vos empezabas en primero de escuela, pa, pa, después seguías la facultad, te recibías de abogado y seguías. Está en contra. Seguías con el mismo maletín. Con el mismo maletín. Este, bueno, los útiles escolares, ¿quiénes aumentaron y cuáles bajaron? Por ejemplo, entre los que más subieron de precio están las hojas margen azul. Las hojas tabaré. Las hojas tabaré, qué lindo. Crayolas. Crayolas. Viste qué estilo. Salían más caras las que tenían con motivos de las fechas patrias, ¿no? Oh. Barco, tenía... Todo, todo. ¿Te acordás? Eran divertidas las hojas. Y después te vendían, cuando salieron unos transfer, como esos que te... ¿Cómo se le dicen los pegotines? Sí. Que salieron en aquella época, en vez de ser para niños, era también, eran Artiga, los 33 orientales. Entonces, y vos desesperás. Los cuadernos grises con José Pedro Varela, ¿se acuerdan? Oh, y los cuadernos que decían mis trabajos. Ay, sí. Oh, qué lindo. Una raya, doble raya. ¿Cuántos se guardan? Ya lo hablamos esto, ¿no? Cata, ya tengo sumacuerdos. ¿Cuántos se guardan? ¿Cuántos se guardan los cuadernos y carpetas de dibujo de los hijos? Ah. Todo mucho. Yo tengo 17 años, más o menos. ¿Guardado? Está, pero es una casa grande. Ah. Pero no, tiene una casa alquilada al lado para poner... No. Porque tengo un momento que hay que ir seleccionando. Claro, que vos decís, ¡tá! La carpetita de nene. Pero cuesta tirar cosas. Yo tengo unos cuadernos de cuando era chico. Están todos vacíos, nunca escribí eso. Pero mi madre los guarda. Bueno, útiles escuelas. Estaba... Estaba... Cuadernolas también subieron. Las menores diferencias de precios se encontraron en un paquete de 12 marcadores delgados. Gracias. Y un set de 6 lápices negros. No está. ¿Verdad? El Rafa. Así que marcadores, eso bajaron. Bajaron. Los útiles escolares se comportan como el fútbol, lógicamente. Y los que no suben son los marcadores. Muy bueno. Ahora que lo puedo seguir. Entonces, ¿saben que puse un negocio nuevo? ¿Ah, sí? Papelería y automotora. ¿Cómo? Papelería y automotora. Pero con opera. Cuando llegan los útiles, vos traes el auto, lo dejas. Yo te tomo por los útiles y después pagás la diferencia en cuotas. Igual yo pensaba que lo que más iba a influir en el aumento de los útiles eran los materiales de geometría. Sí. Sí, porque siempre dicen que el aumento es la regla. Muy bien. Excelente. Pero, 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 tengo que seguir después. No, 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 no. Y eso, y eso que estás sin dormir. ¿Ya no toqué techo? No se puede creer. Excelente. ¿Vos decís que tengo margen, Cuca, para arriba? Ay, ¿a qué crecer? Y mire, mire para arriba. Ponte, para arriba siempre se puede ir más. Siempre. Sí, hay veces que pienso que llegué. Llegué al techo. No. O al pozo, no sé a cuál llegué. Siempre esperamos más de ustedes, Montes. Bueno, muchas gracias. Suerte que los políticos siempre están adelante, piensan, se dan cuenta de cosas. Para eso están, para adelantarse. Claro. A las cosas y pa, no como nosotros, vamos después, nos damos cuenta de lo que ellos dicen. Lima, ¿cómo se llama? Lima es el intendente de Martín Lima. No, el ministro. El ministro. Lima o Lima. No, no, Lima, Lima. Andrés Lima, el intendente de Salto. Andrés Lima, el intendente de Salto. Muchas gracias, queridos compañeros. Lima, acá está. Ustedes lo conocen. Lima afirma que Nicaragua, atención, redoble. Lima afirma que Nicaragua es una dictadura y pide recibir los exiliados. Me lo tiró. Son brillantes. Son brillantes vos. Hace 20 años que es una dictadura y se dio cuenta ahora Lima. Viste que a los de izquierda les cuesta decir que no, que los que son de izquierda son dictaduras. Y a los de derecha también. No, ninguno dice que es dictadura. Este, bueno, así que por suerte Lima, yo no me había dado cuenta de eso de la... Le aclaró. Lo aclaró. ¿Me lo aclaró? ¿Me lo aclaró? No, no sabía yo. Pensé que... Bueno, la NASA volvió a elegir una fotografía del uruguayo, Fetro, Beauvier. ¿Cómo se dirá? Beauvier dice acá. ¿Vauvier? Beauvier. ¿Por qué francés? Beauvier. Acá sí sigue. Mirá, Beauvier. Para leer francés es fácil. Claro. Porque es así, Beauvier. Está, es decir, Beauvier. Como rondeado. Acá lo hacemos todos los días. Acá, acá... Acá... Acá Fetro, Beauvier estaría como uno más. Claro. Le ponemos un sillón. Bueno, la foto astronómica del día, ¿eh? Un uruguayo siempre está ahí. El fotógrafo uruguayo... Por quinta vez elegido por la NASA por la foto que tomó de un evento astronómico reservado para el sur de América y la Antártida. La foto elegida como Picture of the Day. The Dark. Ah, tomá para vos, Catita, que te haces la cala. Ay, yo le... Mirá, Catita, vení a escuchar esto. Justo, a ver. Picture of the Day. Sí, la foto, ¿cuál es? No, no, pero te digo que me aprecies la pronunciación. Imponente. ¿Dónde coloco? Me estremece. La boca. Un sitio que recibe más de un millón de visitas por día capturó la conjunción planetaria de Venus y Júpiter. Es decir, que la foto, la imagen es el momento en que Venus se aparece sobre Júpiter. ¿Te dan cuenta? A la flauta. La foto se titula Polvo de Estrellas. Bueno... Lo nuestro fue Polvo de Estrellas. ¿Qué largo ni le toca acá? Una confusión. ¿Qué dice entre una diosa? Entre una diosa y un mortal. Entre una diosa y un volcán. Entre una diosa y un volcán. Entre una diosa y un volcán. Entonces, digamos, indecentes. ¿Pero por qué? ¿Y Júpiter? ¿Cómo que qué material? Júpiter sería como un espiral. No, es un catálogo. No le vi eso. Es el huevo frito de Júpiter. Es el huevo frito. Capaz que está bueno poner un canal con los ESO, con los planetas, con los signos. ¿Pero usted cuando decía todas las películas y todo, nunca pensó en tener su propio canal? Ahora lo estoy pensando. Que con esto que veo de los planetas y cosas, también se me ocurre que pueden ser con el signo de Zodíaco. Yo que sé, Canal Virgo, por ejemplo. No, no, no. Plutón podría ser. Plutón. ¿Ah? Plutón. Ese está lindo. Nada. Mire, Plutón, con la actuación de Cholo le ves más cómodo. El camarógrafo, J. Y entra con la cámara. Pero saca todas las puchadas, todas las que tiene material. Pero yo te avivo, vos no me das bola las cosas. Vas a trabajar en mi canal, vos. Y vas a ser estrella del canal. O si no, podés ser canal Capricornio. Capricornio. Y ya te vienen con los cuernos. Eso tiene más que ver. ¿No? Y es la escena típica esa que, bueno, ya la he hecho, pero la puedo renovar. Que se va el marido. Sí. La muchacha queda sola. Queda sola. Allá cambió el tono. Ah, ¿quién dijo? Y lógicamente, ella se empieza a ratonear. Porque todavía le quedó cachondeo. Ay, no. Y entonces, como que empieza, está bañando ella. La música. Sí. Pero no iba a recitar, Rodri. Se estaba bañando. Esta música era recitada. Y lógicamente, ella está en sus aposentos luego. Ay, no. Y comienza, oh, oh, oh. Así empieza el diálogo. Oh, oh, oh. Estaba cantando. Es medio antiguo, ¿no? Abre, se baña y luego se perfuma y empieza, oh, oh, estoy sola. ¿Con el sabillé vaporoso? Y ahí pide un delivery, ¿no? Y ahí tengo varias opciones. O entra el chuelo con la cámara, o entra el delivery. Hola, soy el delivery, señora, tome el paquete y saque la empanada. O puedo... O también, cuando ella dice, oh, ¿quién podrá ayudarme? Lógicamente, yo. Yo, el pitilín colorado. Ahí, me tiro... Re moderno todo. Me tiro del ropero. Ay, no, del ropero. Ay, otra vez con lo del ropero. Ya nos contó que le ha salido mal. Me ha quedado con el ropero. Salto el tire. Bueno, la película rinde mucho, la gente pide mucho. La gente no lo puede hacer en la casa porque los roperos llegan al techo. Claro, obvio. A no ser que sea, no entra. Claro. En aquella época, sí. Claro, es como una fantasía de la gente de poder hacerlo. Y quiere hacerlo. Y como no lo puede hacer, ¿qué hace? Mira la tele. Es como cuando mira la gente en la vida de los ricos. Lo que no puede hacerlo, mira en la tele y se pone feliz. Se pone contento por ellos. Claro. Los que no se ponen contentos nunca por los otros. Ay, me vine comunista hoy. Entonces, va, el pitilín colorado, me tiro del ropero hacia los aposentos. Y, bueno, desenfrenadamente comienzo a hacerle el acto amatorio. De una, de una. Y dice, ay, pará, pará, que no me saque la ropa. Y dice, pues estaba de ching. Y este. ¿Qué dice, monte? Perdón que no me cuéntale. Y ahí, bueno, tiene muchas derivaciones y podemos hallar mucha película con esto. Varios capítulos. Sí, están todos invitados a trabajar en el canal. Ah, sería raro, ¿no? Sería un poco raro. No, porque es una cosa que hoy por hoy ya no se ve con los ojos de antes. Yo me imagino a un Nico. Nico no está. Bueno, pará, sin ir más Nico. Capaz que Joca no sabe esto, ¿no? Es la cara de Diego. Pero, Cuca no sueña con la gente del canal de Inno. ¿De acuerdo? Claro, sí. Por ahí viene la cosa. Yo voy como... Con todo el aire. Sí. No, pero... Yo estaba. Pero está censurado. Yo veo la cintura para arriba. Claro. Pero justo el Inno y el Cintura, ¿no? Sí, Diego sería buen candidato para trabajar también. ¿Es un canal? Sí. Y bueno, sigamos con el número. ¡Opa! Eso tenés fe. Cambiá el gráfico ya. Diego Jocas. No pongo ningún gráfico. Ya pasó la chica. ¿Podrías? Yo hago por mis hijos. Ya estaba para el fin de semana ya. Tantas cosas me vienen a la cabeza. Coco también, porque Coco vos haces todo. No importa qué. Vos haces las cosas. Acá es el momento que aparece el comentario de Brocal. Yo no voy a decir nada. Aparece Coco haciendo... No, no. Aparece con la cinta de pintura. No, no. El comentario de Brocal de Coco con poca ropa en... Ah, con el torno. La foto con el torno. Ay, con el... En poca ropa no. Es que vos no hiciste la ropa. ¿Querés decir algo? Me metí para el disco. Nada. Me gusta Cata también, porque podríamos hacer escenas de cocina. Ah. Ah, es medio peligroso en la cocina. Sí, es peligroso. Es peligroso porque las cosas calientes... A ver, Monté, Monté, Monté. No, no escuchó. ¿En la cocina qué? No, digo que uno puede hacer determinadas recetas y cosas y ahí... Ah, ya aprobamos. Exacto. Ay, Dios. Qué lindo. Bueno, señoras y señores, sigue el carnaval, no sé hasta cuándo, una semanita más. Felicidad para todos. Amor, empieza la semana y vamos a meterle para adelante, que para adelante están las casas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a parte! ¡Vámonos todos! ¡Nosotros! ...